Y ahora vamos a la visita que por primera vez pudieron hacer los hijos de los presos políticos a sus padres en la cárcel del Chipote después de un año y medio de aislamiento en el que incluso los reos de conciencia Miguel Mendoza, Miguel Mora y Roger Reyes se vieron obligados a realizar huelgas de hambre para reclamar este derecho. Durante esta visita realizada el 7 y 8 de diciembre, que es la doceava en 562 días, fue notorio un cambio en las autoridades policiales que ya no ejecutaron una requisa humillante ni obligaron a los familiares de los presos políticos a desnudarse ni hacer sentadillas, sino que cumplieron lo que manda la ley, respetando los derechos humanos y la dignidad de los familiares de los presos políticos. Los encuentros entre los familiares y los presos se realizaron en mesas dispuestas en un amplio auditorio en el que pudieron conversar y compartir alimentos durante cuatro horas. Sin embargo, al terminar las visitas, al menos cuatro presas políticas volvieron a sus celdas de confinamiento solitario y absolutamente ninguno de ellos tiene derecho a la lectura y la escritura en la cárcel del chipote. Elmer Rivas conversó con algunos familiares de los reos de conciencia y nos cuenta la historia. Cuando lo vio, corrió a sus brazos, Miguel la cargó y ella lo abrazó mucho, lloró desconsoladamente. Alejandra, la hija de ocho años del cronista deportivo Miguel Mendoza, esperó 18 meses para ver a su padre y volverlo a abrazar. Y le dijo, papi, tenía 18 meses de no verte. Yo te extrañaba, realmente necesitaba este abrazo tuyo. Te amo, papi, y no te imaginas cuánto he sufrido. Yo me he enfermado, me he sufrido porque no me habían dejado verte. La doceava visita familiar en el chipote duró cuatro horas. Les pidieron que llevaran ropa para sus parientes y se les permitió compartir alimentos. Esta es la primera vez en año y medio de prisión que los hijos menores de edad de los reos de conciencia pudieron visitarlos. Miguelito pasó feliz, hubo llanto, hubo besos, hubo oración. Miguelito no quería despegarse ni un, no se despegó ni un minuto, de hecho. Le dio de comer, cantaron alabanzas, oraron juntos. Fue muy hermoso ese momento. Cuando entramos a la sala donde estaba Roger, Roger inmediatamente gritó el nombre de nuestra hija mayor. Y mi hija mayor salió corriendo y detrás de ella fue la más pequeña, que también él llamó. Se agachó, las abrazó, lloraron de felicidad al verlo. Un acontecimiento con muchos sentimientos encontrados, de emoción, de alegría y al mismo tiempo de tristeza. Porque imagínate 17 meses de una niña sin saber de su papá y su papá sin poder ver a su hija. A las presas y presos políticos que tienen a sus hijos en el exilio, solo les permitieron poder ver una fotografía de ellos. Los prisioneros demandan que se establezca una conexión por videollamada para comunicarse con sus hijos. Si permitieron mostrarle algunas fotos a su hien, que tenía ya más de 500 días de no haber visto a su hijo del todo. Entonces, imagínense ustedes la impresión que eso le causó. Entonces, sí estaba muy emocionada, lloró un poco. Lamentablemente, no permitieron que dejáramos la foto, ¿verdad? Esperamos que en el futuro sí permitan que ella pueda tener una copia de fotos de su hijo. Soy Alejandra Mendoza, una niña de 8 años que desea ver a su padre en esta Navidad. La separación forzada y la prohibición de comunicación entre los prisioneros políticos y sus hijos por más de 18 meses ha causado un daño severo en la estabilidad emocional de sus hijos. Ella quería una prueba de vida de su padre. O sea, ella a veces me preguntaba que si realmente Miguel estaba con vida porque ella no lo había visto y no tenía esa prueba de vida. Ustedes no se imaginan la alegría que ella sintió y todavía me pregunta que si es cierto que vio a su papá porque no se lo cree. O sea, cuánto daño ha causado esta separación en Alejandra. Mucho daño. Alejandra realmente ha sentido esta separación y todo lo que se comparte o se ha compartido a través de las redes de su papá han sido mensajes que le han salido del alma y del corazón y que ella quiere expresar lo que siente pues de esta manera. Miguelito estaba desesperado de ver a su papá. Vos no tenés idea, es la parte más difícil que nosotros hemos como familia experimentado porque Miguel era un hombre que estaba entregado plenamente a la terapia de Miguelito. Como saben, Miguelito es un niño especial. Nuestro hijo siempre pregunta por ella, ¿dónde está? ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no viene? ¿Qué ha pasado con ella? Y esto es una tortura terrible, tanto para el niño como para su hijo. Ambos tienen derecho a tener una comunicación. Hola papi, hoy obtuve el primer lugar. Estoy muy feliz pero a la vez muy triste porque no estabas, porque no estuviste conmigo. En cuatro horas, Alejandra intentó poner al día a su papá al contarle de sus alegrías, logros y tristezas de los últimos 18 meses. También hubo preguntas. Él le preguntó que si Miguel había visto los dibujos y los videos que ella ha realizado para él. Le preguntó, papi, ¿has visto lo que yo he hecho para ti? Entonces Miguel le dijo, no hija, es que aquí nosotros no podemos tener celulares, no tenemos libros, no tenemos Biblia. Y le pregunta a ella, ¿y televisores? Tampoco le dice, no tenemos televisores. Entonces me causó gracia en la inocencia de ella la pregunta que le hizo. Papi, entonces ¿en qué jaula estás? Estás como un animalito. Y prácticamente es lo que ella imagina. No, o sea, no tenés condiciones. Entonces estás en una jaula, no estás en una celda. Entonces Miguel sonrió y le dijo, hija, sí, estoy en una jaula, pero ya voy a salir para estar contigo. Alejandra notó a su papá más delgado. Ahora pesa 30 libras menos que desde la última vez que lo vio. La ropa guardada en el clóset de Miguel no le queda más. Cuando se puso el pantalón, dice que el pantalón se le caía. O sea, de flojo. Imagínense cuánto ha bajado de peso. Su ropa no le queda. Entonces a mí no me pidieron faja. Ahí le costaron parece una faja para sujetar el pantalón porque se le caía. O sea, aún con su ropa creo que esta delgadez no se puede ocultar. Cuánto ha perdido de peso a Miguel y Alejandra lo notó. Le dijo que lo veía más delgadito, que se veía diferente, pero que aún así ella lo ama. El comisionado general Pérez Olivas, director de Auxilio Judicial de la Policía, anunció que estas visitas se replicarán durante las festividades de Navidad y Año Nuevo de diciembre. Los familiares de los presos políticos esperan que no se trate de una excepción, sino del cumplimiento permanente de sus derechos de ahora en adelante. Nunca debió haber esperado tanto tiempo para que Roger mirara a sus hijas y las niñas a él. Entonces yo espero que esto sea un acto de querer empezar a hacer las cosas bien. Esperamos que el trato amable que sucedió en esta visita sea la norma, verdad, y no la excepción, y que podamos tener ese ambiente un poco más tranquilo en las siguientes visitas. Se ilusionó mucho al escuchar de que notificaron de que se iba a repetir la visita el 24 y el 31. Entonces ella lo escuchó. Está muy emocionada esperando ese momento de poder estar con su papá. Entonces ojalá se pueda dar esta oportunidad, que se cumpla lo que se anunció y que los niños y niñas puedan compartir con sus padres, porque es un derecho, es un derecho y a causa de esta separación ha provocado mucho daño física, en este caso de Alejandra, físico y emocional. Tener esas visitas, pues, es un derecho que ellos tienen y que la dictadura ha violentado todos esos derechos e incluso los ha mantenido en lugares de castigo. Hay normas que se deben de cumplir, se deben de regir para cualquier preso y en este caso, pues, más bien nos han incomunicado, nos han alejado. Además del derecho a visitas periódicas en la cárcel, los familiares de los reos de conciencia demandan a lo inmediato el cese del régimen de confinamiento solitario, el derecho a lectura y escritura para todos los presos políticos y atención médica especializada y el cese de las condiciones precarias de la cárcel. Su prioridad sigue siendo la liberación de todas las personas presas políticas. Pedimos la libertad de los más de 200 presos y presas políticos. Esa es nuestra demanda primaria. Y naturalmente, entre tanto, que permitan que respeten los derechos humanos de ellos, que permitan la comunicación entre nuestro hijo y su yen, así como han permitido la comunicación entre los hijos e hijas de los otros presos políticos y que este derecho sea extensivo también a quienes están fuera del país, para que puedan tener algún tipo de comunicación con su hijo o con su hija. Pedimos y demandamos en esta Navidad. Es una Navidad sin presos políticos. Miguel es inocente y esperamos que en esta Navidad todos los presos políticos puedan estar libres. Y es nuestro mayor deseo y oración a Dios. Y esperamos que nos los entreguen para que él pueda estar en su casa. Ellos son inocentes. No tienen por qué estar ahí. Entonces seguimos demandando la libertad y que si fuera para estas fiestas navideñas, pues con mucha más alegría fuera para nosotros. Mi único anhelo es tenerlo de regreso en la casa y compartir con él. Te amo, papi. Es el testimonio de los familiares de los presos políticos sobre este primer paso en la restitución de los que manda la ley sobre el tratamiento respetuoso a la dignidad de los presos políticos y sus familiares durante una visita familiar que les había sido negado durante más de un año y medio. Las autoridades policiales han anunciado que, a diferencia del mes pasado, en que suspendieron las visitas familiares durante 85 días, en este mes de diciembre se realizarán tres visitas familiares, que es lo normal según lo que establece la ley y, por lo tanto, no debería ser una excepción para el mes de diciembre, sino una norma de obligatorio cumplimiento al futuro. Pero además, para restituir plenamente los derechos humanos de los reos de conciencia, las autoridades están obligadas a suspender el régimen de aislamiento y confinamiento solitario en que mantienen a Dora María Telles y a otras tres presas políticas, y establecer el derecho a la lectura y la escritura para todos los presos políticos. Y si de verdad ha habido un cambio en la cárcel del Chipote en el mes de diciembre, como proclaman las autoridades, es imperativo que la cárcel se abra al escrutinio internacional de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que puedan verificar in situ la condición en que se encuentran los presos políticos y que el régimen cumpla con el mandato de la Corte Interamericana de Justicia que ha ordenado la liberación de todos los reos de conciencia en Nicaragua. Gracias por ver este vídeo. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.